Hermano, porfis. Ayer, diputados, tuvo una sesión especial donde se trataron varios temas. Entre ellos, se sancionó la ley de cannabis medicinal y se giró al Senado de la Nación el proyecto de VIH y de enfermedad de transmisión sexual, entre otras cosas. También se habló de la boleta única, pero quien pasó a comisión para tratarse en comisión no tuvo nada de sanción, ni nada por el estilo, sino que se va a seguir evaluando en comisiones. Vamos primero con las que se pasaron, que pasaron esta instancia, que es la ley de VIH, de HIV básicamente, VIH en español, y hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que básicamente se propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar una contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. Esto pasó con 249 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría de los bloques de Junto por el Cambio. Mientras que hubo el rechazo de 8 legisladores, que son agrupaciones de derecha y otras 4 de Junto por el Cambio. Los diputados que rechazaron esto fueron de la Libertad Avanza, Espert, Carolina Píparo, de la Libertad Avanza, Javier Milley y Victoria Villarruel. Y Ricardo López Murphy, que está junto con el Cambio, Pablo Torello, Paula Amodeo y Francisco Sánchez. Todos estos estaban en desacuerdo y votaron en contra. Por otra parte, el cannabis medicinal, esto que ya se viene hablando bastante, Diputados convirtió en ley este proyecto que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores y estrategias de seguridad y fiscalización y trazabilidad en la cadena. Sobre todo esto, esto último, la trazabilidad en la cadena, es lo que más se estaba buscando, plasmarlo y que se controle, que se logre. Eso es una condición que están, y sobre todo cómo se vendió anoche. Así como hay otros fármacos que se venden y se puede trazar, es decir, desde dónde sale, dónde sigue, cómo se comercializa y hasta dónde llega para tratar así de disuadir un poco el mal uso de estos fármacos. De esta misma manera, con el cannabis medicinal han argumentado que la trazabilidad en la cadena es algo que va a permitir un mayor control en parte del Estado en cuanto al cannabis medicinal. Pero también al mismo tiempo, también este proyecto contempla la creación de una agencia reguladora para la industria del cáñamo. Esta es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, Aricame, es algo que también se va a poner en práctica cuando esta ley, o en marcha, mejor dicho, cuando esta ley se reglamente y se ponga en práctica en diferentes provincias de nuestro país. Y por último, esto sí es algo que pasó, que sí va a tener un impacto quizás más directo y más cercano, es el tema de la boleta única. La boleta única que a comisión pasó, a instancia de comisión, ¿qué propone? Propone básicamente eso, a ver, que haya una boleta única al momento de las elecciones, no una boleta única de parte de los partidos, sino nosotros como electores, en lugar de encontrarnos 50 boletas en el cuarto oscuro, lo encontremos con una sola boleta donde en esa boleta aparezcan las diferentes alternativas de candidatos y de partidos. Esto se implementa en algunas provincias, ya en 5 provincias, 5 distritos, mejor dicho, de nuestro país, Córdoba y Santa Fe son uno de ellos, y lo que se está buscando es que esto se extienda a todo el país. Esta es una tendencia que dicen los impulsadores de este sistema, que se da en el mundo y que agiliza el acto del sufragio y tiene otras cuestiones que van en contra, como por ejemplo, que la gente está en contra de la boleta única, es que el tema de la Ciudad de Buenos Aires y el sistema de partidos, como de partidos que tenemos en nuestro país, demandarían que la boleta única tenga el tamaño de un afiche, básicamente. Sí, claro. Por la cantidad. Y no se elimina la lista sábanas tampoco, y por otra parte argumentan que la disposición de los candidatos en la boleta única, es decir, quién va primero arriba, sin con quién te encontrás arriba, eso que se daría de manera aleatoria por sorteo, esas personas que están arriba van a tener la tendencia a ser más votados, que es una estadística que se da con la boleta única. Sí, obvio, obvio. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Bueno, amigo...